En el Chousen me divertí con el payaso, con los juegos y tomamos las fotos de los patrocinadores y los dieron refrigerio. Entré en el Chousen, vi muchas fotos y escogí a la patrocinadora porque me gustaba su sonrisa. Le escribí una carta y le dije que me gustaba su sonrisa. Le dibujé un balón de fútbol. Que gracias por ayudar a mi comunidad, a todos los niños con el programa World Vision. Y que Dios los bendiga.